¿Qué es la persona que inició los bibliobuses en el año 53 en el Ministerio? La persona que inició los bibliobuses en el año 53 en el Ministerio, por lo menos quien lo llevó a cabo al frente de todo el equipo de aquella época, se llamaba Aurora Cuartero. Aurora Cuartero, además, tuvo a bien publicar varios artículos en el boletín oficial, en el boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, gracias a los cuales sabemos un poco o bastante, de cómo iba aquello y de cuáles eran sus ideas y sus ideas eran las de hoy. No hay más. Les puedo decir que el ministro que autorizó todo esto se llamaba Rui Jiménez, que lo conocemos todos, y que esto empezó muy fuerte, pero el ala dura del régimen lo vio muy mal. Y les fue muy mal, porque le costó la cabeza, no sé si al ministro, pero sí al director general y al equipo de Aurora Cuartero, casi les cuesta la vida, porque los arrinconaron en el ministerio una tarde y casi los fusilan. Estamos hablando de cosas serias, pero afortunadamente eso no ocurrió y afortunadamente lo que sí que ocurrió es que los bibliobuses siguieron. Y hoy estamos aquí para celebrarlo. Es una pena que, bueno, pues hayan pasado tantos años y nadie se haya acordado de esta gente que hicieron tanto por nosotros. Pero bueno, aquí sirva de pequeño homenaje. Otra nota para Jordi también. Ferran Campruí y creo que Ferran y Josefina del Bibliobus Pedraforca fueron premio a Clevín en su primera edición. Los primeros. Además, tienen el vídeo en YouTube y ahí Josefina habla, y me acuerdo, muy emocionada, y decía cómo me gusta recibir premios, pero más si son de mis propios compañeros. Ella venía a decir esto. No, muy bien, muy bien. Bien, y ya cerramos las notas y seguimos con la ceremonia. Ahora le toca el turno. Nos ocupamos de María Antonia Carrato, porque María Antonia Carrato se ha adelantado en el campo de los bibliobuses en muchas cosas a lo que estamos haciendo los temas. Lo que pasa que también ha sido un trabajo de poquito a poquito. Aquí queda esto y ya está. Pero si uno revisa, pues en fin, lo veremos ahora. María Antonia coordinó el grupo de trabajo del Ministerio sobre Bibliobuses, que estuvo en activo entre 1997 y 2001, del que salieron las pautas básicas del Ministerio de Cultura y también del que salió, no sé si se salió de ahí o fue la base, el estudio sobre la situación de los bibliobuses españoles de 1997. Ese es el primer estudio que tenemos de qué es lo que había en España en nuestro sector, porque yo en aquella época pues ya estaba trabajando y os puedo decir que no sabíamos muy bien qué es lo que había en la provincia de al lado ni cuáles eran las condiciones, etcétera, etcétera. En fin, después ya sí, gracias a este estudio que, bueno, pues este tipo de cosas motivó que a Clevin se terminara de formar. Fíjate, María Antonia, también incidiste en eso, ¿sí? Porque andábamos que sí, sí, que sí, no llevábamos así unos cuantos años y al final dijimos ahora. Bien, también María Antonia promovió y organizó la primera jornada sobre bibliobuses que se tituló El Bibliobus Tu Biblioteca. Fíjense qué lema, que todavía lo estamos utilizando, y que esa jornada es el precedente de esto. La diferencia es que esto no lo organiza el Ministerio, aunque ahora veremos que también interviene. Entre 1989 y 2005 estuvo al frente de los servicios bibliotecarios en la Comunidad de Madrid y, bueno, su gran obra fue la mejora, impulso y renovación de la flota de los trece bibliobuses de la Comunidad de Madrid. Trece bibliobuses son también muchos bibliobuses y es una labor muy complicada y lo consiguió. Entre 2005 y 2013 fue subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, donde impulsó espacios donde los bibliobuses ya tienen su palabra como el Consejo de Cooperación Bibliotecaria por medio de su Comisión Técnica de Bibliotecas. Y, especialmente, desde a Clevin le tenemos mucho agradecimiento por dos motivos. Aparte de todo esto, por dos motivos. Porque siempre que hemos acudido a ella para… Bueno, cuando uno acude a un ministerio siempre es para pedir. Es como cuando uno está en el despacho y suena el teléfono. Es alguien que es o para pedir o para quejarse. No suelen llamarte para decir cuánto te quiero. Eso no ocurre, desgraciadamente. Y nosotros, siempre que hemos acudido, hemos encontrado su mano abierta para ayudar a la organización de este Congreso. Ahora también. Es decir, ha dejado buena escuela. Eso es bueno. Y ya como colofón de todo esto, fue ella quien propuso y defendió nuestra candidatura como asociación en representación de todos los bibliobuses del país para el Premio Nacional al Fomento de la Delectura en su edición de 2013. Que, como dije ayer en la apertura, pues nos ha venido muy bien. A nivel general y a nivel particular. Particular me refiero a aquellos servicios que han sido inteligentes para aprovecharlo, con sus autoridades, para venderlo. Pues lo han sabido hacer. Es un recurso más que tenemos. Y este recurso, pues nos lo dio María Antonia. Por lo tanto, por favor, María Antonia, pasa por aquí. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias, Roberto, por tus palabras. Por mi parte, también, las sensaciones han sido siempre la misma de colaboración con vosotros. Y es una asociación, además, que siempre me ha inspirado gran respeto. Y venía siempre, no es lo mismo pedir de una manera que de otra. Bueno, yo primero quería decir que estoy inmensamente feliz por haber estado estos dos días con vosotros, compartiendo desde la platea, porque llevo muchos años aquí arriba y os confieso que es durísimo. Pues todas las jornadas me invitó Roberto y me ha encantado ver toda la fuerza, la frescura, la voluntad, las ganas que tenéis a pesar de todas las trabas y situación por la que estamos pasando. Que, por otra parte, es una crisis que ahora se llama así, pero que los que ya peinamos muchas canas, pues hemos vivido otras crisis de otro tipo y siempre se renace y al final, bueno, pues encontraréis el camino seguro. Lo importante es la motivación y creer en lo que, trabajar en lo que uno cree. Entonces, cuando tienes esa sensación, pues vas hacia adelante siempre y da lo mismo que te impongan un plan. Tus jefes o tal, tú tienes que tener el plan B en el cajón y cuando estás así saturado lo sacas y dices a por él, a por él y al final sale. Deciros que este premio me satisface mucho y además tengo un sentimiento de profundo agradecimiento, muy real. Por eso, Josefina me lo ha chafado, porque lo iba a decir. No es un premio institucional, sino un premio que me dan compañeros y para mí eso tiene muchísimo más valor. Y luego porque no encuentro mejor manera de celebrar un día de la biblioteca como hoy. Felicidades a todos recibiendo un premio de este tipo. Además, me parece muy oportuno el que los premios se den una vez fuera de cualquier puesto que estemos ocupando, porque eso quiere decir que se acuerdan de ti verdaderamente, porque ahora ya no podéis sacar ningún beneficio de mi persona. Con lo cual, pues son tres motivos muy importantes como para esto. Además, es un honor para mí recoger un premio en compañía de dos grandes profesionales, como son Julia Méndez y Jordi Permañer, a los que admiro. A don Julia no he tenido apenas contacto, le he seguido por publicaciones suyas y por que nos conocemos todos, pero a Jordi me une una gran amistad y además un largo recorrido de mucho tiempo, de conversaciones, intercambio de opiniones, reflexiones a lo largo de toda esta trayectoria profesional. Porque yo, pues en él siempre he encontrado, su sello es una gran generosidad, comparte todo lo que él sabe, conoce o experimenta. Y la verdad es que me ha enriquecido muchísimo siempre y pues se lo agradezco un montón desde aquí. Me encanta que esté al lado, como premiado también. Yo soy mucho más inquieta que los dos premiados anteriores, que han estado siempre en el mismo sitio, más o menos. Julia creo que primero estuvo en Salamanca y después en Toledo. No, primero estuvo en Santiago, en Santiago de Conto. Ah, vale, vale. Bueno, entonces me equivoco. Salamanca fue en Santiago de Conto, en Santiago de Conto, en Santiago de Conto, en Santiago de Conto. Ah, o sea que también ha sido inquieta. Bueno, yo me he movido mucho, además mi formación ha sido muy autodidacta, no he estado en escuelas de biblioteconomía ni nada, soy un poco atípica en ese sentido. Y sí he hecho todas las oposiciones posibles, desde auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca, todas las he ido por oposición a todos sitios, a distintas administraciones. Y yo creo que es muy importante llegar al final a un puesto como el de la subdirección, habiendo vivido todo eso, porque ves, la perspectiva que tienes es mucho más real y más rica y desde cada uno de los lados. También toda la parte de gestión administrativa, pues habiendo trabajado como administrativo en tesorerías y tal, me ha ayudado muchísimo a toda la gestión que luego he tenido que llevar en los sistemas bibliotecarios que he estado gestionando. Pero lo más importante ha sido el trabajar en una comunidad autónoma y después pasar a la administración del Estado desde el Ministerio, porque claro, si solo estás en un lado, pues ves tu parte, pero no empatizas tanto con el otro y viceversa. Y mi idea desde que llegué al Ministerio, porque mi formación, vamos, mi experiencia personal trabajando ha sido en bibliotecas públicas hasta ese momento, pues claro, yo he tenido que ocuparme no de las públicas solo, sino de todo el sistema bibliotecario en su conjunto, con todo tipo de bibliotecas. Todas son muy importantes, cada una tiene su función, pero sí es cierto que la biblioteca pública, por el hecho de ser universal, no tener un público cautivo, como son las universitarias o las de investigación, especializadas, nacionales, etcétera, tiene un reto mayor, porque tiene que ser muchísimo más flexible, reinventarse más, es mucho más disperso todo el ámbito de ciudadanos a los que se dirige y tiene mucho mérito. Y más aún, en el caso de bibliotecas, yo admiro a todos los bibliotecarios municipales, que me parece que es un trabajo mucho más duro que el trabajar en cualquier biblioteca grande, que es precioso y maravilloso, pero ya los bibliobuses en especial, porque es la soledad absoluta y frente a todo y son como el hombre 10 o la mujer 10 que tiene que ser hombre orquesta y hacer de todo. Creo que eso les obliga a formarse mucho más, son personas con muchísima fuerza y gracias a ello vemos todas las experiencias que se nos han explicado y todas las que conocemos de todos estos años. Yo os animo a seguir porque la verdad es que es una labor preciosa, aunque entiendo que muy dura. Bueno, yo empecé, lo que ha comentado Roberto es cierto, que fui de alguna manera como el principio de primeras pautas, primera jornada, primer tal, y allí en la Comunidad de Madrid me encontré una flota de bibliobuses que había donado al Ministerio, estaba ya en marcha, lo que pasa es que era un momento en que queríamos renovar nuestra… Tengo aquí unos compañeros a los que quiero agradecer porque todos estos proyectos efectivamente son imposibles sin la gente que trabajaba en ellos, ¿no? Ahí cada uno hace su trabajo y aquí hay tres representantes de la Comunidad de Madrid que desde entonces están allí haciendo una labor fantástica. La renovación de los vehículos era importantísima, pero no solo eso. Nosotros nos centramos en el plan de bibliobuses nuestro, fue, aparte de las rutas que tuvimos que rediseñar y adaptarlas mejor, sobre todo era la oferta, la calidad de la oferta. Es decir, hasta entonces, pues bueno, pues a lo mejor la renovación de los fondos no era tan abundante ni con una periodicidad tan rápida y establecimos un sistema de novedades muy ágil que yo creo que hizo que aquello creciera. La selección además participaba en todos de ella, que sí que fue una manera de exponer y dar al público, pues a los lectores, pues unas novedades permanentes que claro, pues todo el mundo había unas listas de espera tremendas, ¿no? Que tenías que comprar muchos ejemplares porque se nos agotaban y bueno, pues la verdad es que fue una época muy bonita y yo además me pareció muy importante y de hecho fui también la primera que salió fuera a contar lo que se hacía en España, en el tema de bibliobuses. Entonces, me invitó al ministerio porque no encontraba a nadie que quisiera dar una conferencia en inglés por ahí, porque claro, había que hablar en inglés en esa época, en el año 97 y yo llegué allí a un pueblito de Macedonia, en Grecia, en Beria se llama el pueblito y nada, pues tenía un auditorio llenado con muchísimos hombres, además como muy fuertes, muy cachas y tal. Y bueno, hablé detrás de un, era un ponente, porque esto estaba coordinado por David Carpenter, que era un inglés, que bueno, hablaba un inglés, imaginaros, perfecto, Dios. Y luego iba yo allí. Y bueno, pues lo hice lo mejor que pude, lo preparé muy bien y entonces, bueno, al final no es que aplaudieran, es que pateaban en el suelo. Y de repente hoy, esto es una anécdota que cuento porque me gustó mucho, oí Torera, Torera. Y yo dije, pero qué. Estaban allí, Nati, nunca así, no te veo, no sé si está así, y Asunta Bailac. Y las conocí allí, ¿no? Y me ha encantado volver a ver a Nati porque Asunta con ella ha coincidido mucho, pero con Nati no. Y bueno, el reencuentro ha sido muy bonito. Es lo que comentaba ahora esta mañana. Es muy importante no solo hacer el trabajo, sino también la proyección exterior. Es decir, que todo esto se conozca afuera, porque además el retorno que luego traes de todos estos encuentros y foros en otros países que están haciendo lo mismo y países que a lo mejor algunos tienen más desarrollo, otros tienen iniciativas distintas. Son circunstancias diferentes, siempre los proyectos hay que adaptarlos, pero esto hay que hacerlo. Y lo he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional siempre. He trabajado muchísimo. Estuve presidiendo la Comisión de Bibliotecas Públicas Europeas, donde aprendí muchísimo, y la de bibliotecas iberoamericanas también. Bien. El Consejo es una de las cosas que dejo ahí. Es una estructura deriva de la ley, que no le gusta nada a Juan Sánchez, que es una cosa que impulsamos precisamente nada más llegar yo al Ministerio porque hacía falta una ley. Es cierto que todos le vemos pegas, porque claro, del proyecto inicial y borrador, como tiene que pasar por tal cantidad de filtros, pues al final queda lo que queda. Creo que es una ley muy corta, pero que tiene dos desarrollos reglamentarios muy importantes. Uno de ellos es la creación de este consejo, que este consejo es por primera vez un órgano misto político y técnico, porque yo estaba muy acostumbrada a estos foros técnicos, que son fantásticos, pero al final haces unas conclusiones, las ponemos en un sitio y ya. En este foro, al final, en el pleno, el último día de la reunión, que es anual, pues se aprueban las cosas. Los políticos conocen lo que desde la parte técnica sube y se propone, y se comprometen a ello. Es decir, es una manera de forzar, primero, que estén informados y, segundo, que luego tengan que apoyar con presupuesto esto. Cuando hablaba esta mañana, Maite, de la necesidad de documentos sobre bibliobuses, es también el sitio donde, dentro de la Comisión de Bibliotecas Públicas, porque hay bibliotecas de todo tipo, pues se puedan también impulsar la redacción de documentos que luego se aprueben para su aplicación en todos los sistemas bibliotecarios. Es decir, yo os animo a que lo utilicéis. Sé que es difícil, pero creo que es que la cooperación es la única vía que tenemos en bibliotecas para avanzar. Y, de hecho, bueno, Roberto forma parte de estos grupos y cualquier inquietud que tengáis, cualquier proyecto que queráis llevar a cabo, pues llevarlo al Consejo, porque con ayuda de otros compañeros, pues siempre puede salir adelante. Sí, lo que tú quieras. La pública, que el libro que yo escribí, sobre la pública y dice de su desarrollo español, sirvió para apartarme de todos los viajes fuera de España. A mí jamás se me dejó ir. Iban compañeras, iban a saber bibliotecas de otros lugares. A mí tampoco me llevaron. Sí, yo tampoco estaba en esos, cuando en la época que llevaban de viaje a gente. Yo he ido en representación luego del Ministerio por el cargo que tenía, pero no he ido tampoco. Pues bueno, yo desde el Ministerio siempre he tenido muy en mente a las bibliotecas públicas y las bibliotecas públicas. De hecho, todo el plan extraordinario de fondos y la inversión grande que se hizo de libros, pues estabais ahí incluidos y espero que os beneficiarais todos con sus pegas y sus ventajas. Pero bueno, ahí está el impulso de la plataforma de libro electrónico también. Es cierto que ha estado muy complicado. A mí me costó un par de años llegar al concurso famoso, porque bueno, ya conocéis lo complejo que es el mundo este de las plataformas tecnológicas en el mundo editorial, las competencias que hay. Y fue difícil. Ahora con el cambio de plataforma sé que hay algún problema, pero bueno, espero, creo que es importantísimo que un servicio como el Bibliobus esté en lo último de lo que en este momento se está haciendo y allí voy. Me gusta muchísimo que a Clevin también cuide la parte internacional, por eso comentaba que es muy importante. Y el hecho de que hayáis estado participando en las pautas, me parece que es la vía y os felicito por ello. Las he estado echando una ojeada y realmente son unas pautas con muchísimo contenido, donde se desarrolla mucho más, como es lógico, la parte tecnológica, tecnológica, indicadores ecológicos, de estrategias y, sobre todo, de justificación de la inversión que hay que hacer en estos servicios tan importantes. Todas las comunidades o la mayoría y desde el Ministerio hemos impulsado muchos sistemas de indicadores para medir el impacto socioeconómico de nuestros servicios y a mí me parece estupendo, pero me parece estupendo sobre todo para, me parece más, o sea, estoy más de acuerdo con las evaluaciones de los servicios que prestamos para después poder planificar la línea que queremos, como por ejemplo el ejemplo que esta mañana Marta Cano nos ha expuesto, pero lo otro en realidad es una justificación que ahora mismo es obligatoria porque estamos en el ámbito de que la economía está ahí y tenemos que justificar todo, pero yo siempre me quedo con la duda eterna de cómo puedes valorar la creación de ciudadanos, lectores, libres, con criterio, espíritu crítico, capaces de encontrar recursos para tener un bagaje de conocimiento que les permita crecer a lo largo de la vida, solos, individualmente o la sociedad en su conjunto, yo creo que eso es inmedible y debería ser la justificación de la inversión ya por sí misma. Pero bueno, ahí está. Esa precisamente es la función de los bibliotecarios que vais en los bibliobuses y yo creo que tenéis un papel crucial. Como se ha dicho, sois el alma del servicio, de nada sirve la parte material ni los fondos, sino que sois vosotros los que tenéis que activar los resortes para que eso surta efecto y todo el mundo tenga acceso a esos recursos y a esas lecturas. Además de esto, quería agradecer a Clevin, todas las líneas de trabajo que tiene abiertas, el premio y a todas las personas que me han acompañado, que no puedo nombrarlas a todas porque es que mi vida es muy larga y he pasado por muchos sitios y de verdad que los llevo en el corazón y además que sin ellos habría sido imposible hacer todo lo que hemos hecho, que son muchísimas. Hay gente que la conozco de nombre y muchísima gente que soy un desastre y me acuerdo de la cara, pero os quiero a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de cerrar vamos a dar un dato científico. En María Antonia se refería a las pautas de bibliotecas móviles de IFLA, que fueron traducidas por esta asociación y están en nuestra página, pero el gobierno de Chile las ha pasado a papel, con lo que también se pueden comprar en Chile. No, pero estamos por supuesto muy agradecidos tanto a IFLA porque nos dejara hacer la traducción como al gobierno chileno, lógicamente que confío en esa traducción para hacer la suya.